Hola a todos y bienvenidos un vídeo más al canal En el día de hoy vamos a ver que tal me sé aplicar estos dos productos Uno en líquido y otro en crema Así que si os interesa, quedaros a verlo Hace un par de vídeos en el que os enseñaba un look para eventos especiales Os dije que si queríais que vuestro contorno y vuestro colorete durara muchísimo más tiempo Lo que teníais que hacer era primero aplicar productos líquidos o en crema Para que al sellarlo con polvo durara aún muchísimo más tiempo Os dije que yo no me había atrevido y es que creo que no se me da nada bien Yo tengo estos dos productos y he decidido que hoy voy a aplicármelos aquí en cámara A ver que tal quedan En cuanto al contorno bronceador yo tengo este producto Que es de The Body Shop y pone Drop of Sun Que son gotas de sol Me lo compré en navidades Lo he utilizado un par de veces Y solo he conseguido que una de ellas me quedara el aspecto que yo quería conseguir La verdad es que estos son gotas bronceadoras No son específicamente un contorno en crema ni líquido Pero con un par de gotas las aplicas y consigues el mismo efecto Que si fuera en un stick Así que las compré para probar Y el otro producto que tengo Lo he probado solamente una vez Y no, no sé que me parece que es Este de aquí es de Mercadona Es en el tono coral No sé si hay algún otro Y es el Lip Cheek Boom Que vale tanto para labios como para mejillas Y bueno, este es en crema Yo probé un poquito del piquito y me lo eché en los labios Y la verdad es que no me gustó mucho para labios Pero vamos a ver que tal para mejillas Comenzamos Voy a comenzar con las gotas bronceadoras Que son de The Body Shop No sé si lo había dicho Os dejaré por aquí el precio En pantalla Y bueno Tiene este envase de goteo Y tiene esta textura No es ultra, ultra líquido Es así bastante densito para ser en gotas Y bueno, yo voy a aplicar en mi paleta de maquillaje de Aliexpress Dos gotas Dos gotas No me voy a pasar No quiero parecer que acabo de venir del Caribe Y me la voy a aplicar con una esponja Por las veces que lo he probado Hay que ser bastante rápido O eso se te queda ahí puesto Y no hay quien lo quite Así que voy a coger mi esponjita de confianza Que es la de Joer de Princess Ya la he mojado y la he escurrido bien Y vamos al lío Por si os lo preguntáis La base de maquillaje es la HD Liquid Coverage De Catrice Os dejo por aquí arriba Un vídeo 2 de donde os la enseño Y bueno Esta es la densidad Dos gotas contadas Cogemos el culo Repartimos y Tengo pánico A estas gotas O sea Es preferible Echar poco Es que encima Tienen un poco tono De betadine Como veis Estoy actuando Bastante rapidito Bastante sutil Pero se ve Así ha quedado Por este lado Pero para el otro Me compré algo especial Me compré en Aliexpress Exactamente Con este motivo Esta brochita de aquí Que bueno Es bastante pequeña Pero es súper súper tupida Y redondita A ver si Con brocha Consigo Es que en cámara Se ve como muy marcado Así que quiero conseguir Un efecto más Pues de eso Más de bronceado Más que Que de un contorno Fijo Así que Estoy echando Otra vez Gotas Sobre la paleta Pues nada Vamos a repetir El mismo proceso A ver que tal Con la ¡Uuuuuh! Tengo miedo De ser Naranjito En mi oreja Cuidado Cuidado Rapidito Rapidito Bajamos Un poquito Por aquí Yo Si lleváis tiempo En el canal Sabéis que yo Contorno Y Lo que es bronceador Es que como soy tan blanca Creo que se me nota Luego muchísimo Que es O sea ya no que es artificial Sino Que es que me pasa Y el colorete No Pero madre mía Yo creo Que este Lo ha quedado Muchísimo mejor Que este Sin ninguna duda Y eso Que tenía Pánico 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 Pero si Ya me lo dijeron Que esta brochita Para este Menester Iba bastante Bastante Bien Imagino que no se verá mucho Pero yo creo que si se ve diferencia Yo en el espejo Si me la noto Así que voy a intentar Arreglar Voy a echar Una gotina De nada En la paleta Voy a coger Otra vez Y Voy a ver si puedo Igualármelo Jolín De verdad Imaginaros desde navidad Teniendo un producto Que no utilizáis Porque es que Cada vez que lo utilizaba Al final Me tenía que echar Por toda la cara Parecía que Que era de jersey Y que había ido A echarme rayos Lo he encontrado He encontrado La manera De aplicarme Este producto Gracias a esta brochita Os la dejo Abajo Por si estáis interesados En comprarla Y es que esto En verano Si eres como yo Que yo nunca me pongo morena Yo jamás me voy a poner morena Pues esto En vez de aplicarte Productos en polvo Te echas esto Y oye que te puedes Alegrar bastante la carilla Me encantan Por fin He podido utilizarlas bien La pareja perfecta Y ahora voy a pasar A aplicarme El colorete Con el producto De Mercadona Como os cuento Es el Lip Cheek Boom Y no sé Qué deciros De este producto Tiene este tono Coralito Que es bastante parecido Al de los coloretes Que suelo utilizar yo Normalmente Lo que sí es verdad Es que no sé Cómo me lo voy a aplicar No sé si me lo voy a aplicar Con los dedos O si utilizar Algún tipo también De brochita Que tenga así Más concentrada Para poder tirar Pero bueno Lo que voy a hacer primero Es aplicarlo Con los dedos Y voy a coger Esa cantidad De producto Más o menos Y me lo voy a aplicar Por todo La vejilla Yo creo que me ha pasado Voy a cambiar de dedo Definitivamente Dedo no Voy a pasar A utilizar La esponjita Para difuminar O sea Trauma Eh señor Estoy grabando Definitivamente No sé No sé aplicarlo O sea Es que no se difumina Se me ha quedado Exactamente Donde tengo Así Donde puse los dedos Ahí se me ha quedado No se difumina Ni con bro Ni con esponja Ni con dedo Ni con nada Vaya Si es verdad Que es Un tono Que yo utilizo Muchísimo Es bastante parecido A uno Que tengo De una paleta W7 Pero ¿Y cómo me aplico Yo esto? ¿Cómo me arreglo Yo esto Ahora? Estaba mirando En mi set De brochas De rostro A ver si tenía Alguna Que me pudiera Hacer la función Y he escogido Esta Porque el resto Son Bastante grandes Y yo Creo No sé Estoy entre Esta y esta Pero esta Que es más suelta Yo creo que sería mejor Para polvos Esta que es Más densa Voy a utilizarla Para cogerlo Con ella A ver Que tal A ver si En el otro lado Puedo Arreglar algo Voy a coger Muchísimo menos Productos O sea Yo no sé Si O sea Vivo preocupada Siempre Porque Como os cuento Yo me grabo Y después Voy a trabajar O no Ya aprovecho El maquillaje Y el uso De los productos Para ir a trabajar No me voy a quedar Así en casa Y es como Tengo que ir Bien No ir Como un helado De corte Rosa Blanco Y marrón Pero creo que aquí Si Se está quedando Mejor Con la brochita Si Definitivamente Si Ambidiestra De brochas Ambidiestra Sí 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 Menos mal O sea No sé si habrá Mucho sol Pero Así Está quedando No sé Cómo se verá Luego en cámara Prefiero Coger poquito Y Reaplicar En círculos Y hacia arriba De la mejillita Lo que es hacer así Y hacia atrás Sí Sí Vale Le damos el visto Bueno Voy a ver si puedo arreglar El otro lado Madrecita Dale mamacita Con tu tacata O sea Aquí es que se me ve Que tengo muchísimo producto Así Y no se me va a ver Nada difuminado Yo creo Que voy a tener que Quitármelo Y reaplicármelo A ver si puedo Arreglar algo Bueno Después de un buen rato Reaplicando Muy poquito a poco Creo que he podido conseguir Que más o menos Se me integre No se me ha quedado También como este lado Pero bueno Yo hoy estaré así Todo el día Cada vez que alguien Me venga a hablar Yo haré Para que solo me vea El lado bueno Pero bueno Más o menos Lo he podido arreglar Me gusta Me gusta Con brocha así Con dedo De verdad Ya habéis visto La que he liado Y con la esponja No me ha gustado nada El resultado Así que Creo que sí Que con brocha tupida Los productos Tanto en líquido Como en crema Al final Se quedan mejor Se difuminan mejor Se pueden trabajar bien Fácilmente Y así es como ha quedado Igual Los productos líquidos Y en crema Para verano Es que te da Un aspecto así Más jugosillo Hay gente que al revés Que le gusta sellarse Con polvos en verano Porque como sudas A mí me gusta ir así Ligera Que parece Que con las cosas en crema Y las cosas líquidas Pues como que te pesa menos La cara Y este es el resultado Me lo voy a aplicar En los labios Que también se puede Se me puede ver por aquí Que ayer me apliqué Un labial de Maybelline De estos fijos Y no se me ha quitado O sea Me he duchado y todo Y no se me quita Así que Tendremos que vivir con ello Tendremos que vivir con ello Y para esto Si que estaba pensando Utilizar El dedo Pero claro Es muy poco Preciso El dedo Para el labio Así que voy a ver Si tengo alguna Brochita de labio Por supuesto Debería de tener Y si no Podría Agenciar alguna Que no es de labio Para el labio Porque como siempre digo O sea Las brochas Pueden tener su función Pero luego yo las utilizo Para lo que me da La real gana Voy a coger Esta Que es de Aliexpress No es de ninguna marca Ni de ninguna tienda En concreto Es que Madre mía Es que Mirad Se coge muchísimo producto Yo no lo entiendo Voy a soltar Un poquito En el borde Os he hecho un zoom Para que lo veáis Desde luego Como labial No me gusta nada Porque tiene Destellitos dorados Y a mi la verdad Es que no me gusta mucho También Como podéis ver Te marca Sumamente Todos los pliegues De tu labio Y parchea Así que Definitivamente Check Si Pero lips Yo creo que no Y nada Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Dejadme en comentarios Que tal se ve En cámara Y si os ha gustado La aplicación De estos productos En líquido Y en crema Si conocéis alguno Que creáis Que debo de incluir En mi gran colección De maquillaje Por supuesto Me lo podéis dejar Aquí abajo Escrito Yo ahora me lo voy a finalizar Con polvo Si queréis ver Que tal me ha quedado Podéis seguirme Por mis redes sociales Que me podéis encontrar En ellas Como Olaya O M G Y ahí podéis Bichear Mi día a día Mis looks Mis maquillajes Y todas esas cosas Y por el vídeo de hoy Nada más Nosotros nos vemos Aquí en este canal En el próximo vídeo Chao Chau Chau